Oh Madre, como no hay conocerte, si con Jesús también nacimos de tu vientre, si con Jesús también nacimos de tu vientre. ¡Aleluya! ¡Jesucristo ha resucitado! ¡Verdaderamente ha resucitado! ¡Aleluya! ¡Jesús en ti confío! ¡Fraternal saludo para todos ustedes, queridos hermanos de la gran familia espiritual de la Casa de la Misericordia! Les saludo a la familia Fernández Méndez desde el suroccidente de Bogotá y ¡qué alegría poder celebrar juntos este día grandioso, día de la gran vigilia pascual que muchos ya hemos celebrado precisamente por todas las condiciones que nos impone este tiempo de pandemia, que estamos afrontando esta realidad tan dolorosa del COVID-19 y muchas de nuestras parroquias desde muy temprano precisamente acatando a las normas de toda la emergencia sanitaria que estamos afrontando, pues hemos ya celebrado esta hora de gracia, este tiempo de gracia, esta vigilia pascual. Y aquí estamos para agradecerles al Señor junto a ustedes porque Él está vivo, triunfante, sosteniendo la fe de nuestro pueblo que camina por este valle de lágrimas. Ciertamente, hoy el gozo de la irrupción de la Pascua en nuestro corazón y en nuestras familias se manifiesta. Queremos enviarte un abrazo de Pascua junto a nuestro querido fundador Juan Carlos Saucedo y toda nuestra familia espiritual, deseándote lo mejor en nombre de Jesús resucitado. Queremos iniciar este santo rosario meditando los misterios gloriosos. Hoy sábado, claro que sí, porque hemos celebrado este misterio pascual de Cristo y entonces vamos a contemplar estos misterios del triunfo del Señor. Y queremos iniciar precisamente con un fragmento de una antigua homilía sobre el santo y grandioso sábado que nos propone el oficio de lectura. De nuestro día, el descenso del Señor a la región de los muertos. ¿Qué es lo que pasa? Un gran silencio se cierne hoy sobre la tierra. Un gran silencio y una gran soledad. Un gran silencio porque el rey está durmiendo. La tierra está temerosa y no se atreve a moverse porque el Dios hecho hombre se ha dormido y ha despertado a los que dormían desde hace siglos. El Dios hecho hombre ha muerto y ha puesto en movimiento a la región de los muertos. En primer lugar, va a buscar a nuestro primer padre como a la oveja perdida. Quiere visitar a los que yacen sumergidos en las tinieblas y en las sombras de la muerte. Dios y su hijo van a liberar de los dolores de la muerte a Adán, que está cautivo, y a Eva, que está cautivo con él. El Señor hace su entrada donde están ellos, llevando en sus manos el arma victoriosa de la cruz. Al verlo, Adán, nuestro primer padre, golpeándose el pecho de estupor, exclama, dirigiéndose a todos. Mi Señor está con vosotros. Y responde Cristo a Adán y con tu espíritu y tomándolo de la mano, lo levanta, diciéndole, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo. Yo soy tu Dios, que por ti me hice hijo tuyo, por ti y por todos estos que habían de nacer de ti. Digo ahora y ordeno a todos los que estaban en cadenas, salí y a los que estaban en tinieblas, ser iluminados y a los que estaban adormilados, levantaos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como viene en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo ha descendido al lugar de los muertos y ha descendido para también levantarlos a ellos. Qué hermoso en este día de la resurrección del Señor, en esta noche santa y victoriosa, de nuestro sábado santo, sábado de gloria, de nuestra vigilia, experimentar cómo la esperanza de la resurrección se manifiesta en nuestro corazón. Recuerden, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe. Por eso, estad alegres, hermanos. Cristo ha vencido la muerte. Cristo ha reinado, reinado en nuestro corazón, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestro mundo. Está vivo. comunidad que han partido a los conocidos que durante este tiempo de pandemia también han sido llamado a la casa del Señor. Por ellos vamos a suplicar, pero también vamos a suplicar para que la fuerza y el poder de la resurrección se manifieste en tu casa, en tus luchas, en tu lucha contra el pecado. precisamente porque sabemos que trabajas duro para vivir en la santidad de Dios con su gracia. Así que queremos orar por tu conversión, por nuestra conversión, por nuestras familias, por nuestra sociedad, para que en ella la fuerza de Cristo se manifieste. Te invitamos a dar me gusta inmediatamente, queridos hermanos, a este momento de oración para que sean muchos más los que se acerquen durante el resto de esta noche y oren junto a nosotros en favor de sus vidas y de sus intenciones. Y comparte muy especialmente este enlace con todos tus seres queridos para que esta familia no deje de crecer. Así que iniciamos en este momento por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos hermanos, nos preparamos así entonces para disponernos a vivir este encuentro con el Señor. Reafirmemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pedimos al Señor misericordia, especialmente por todos aquellos que no se abren a la gracia de su resurrección. Vivimos en medio de una sociedad materialista, racionalista, que poco se abre a la fe, que duda del acontecimiento central de nuestra vida, como es el triunfo de Cristo, su misterio pascual. Hoy pedimos perdón al Señor por la dureza, por la indiferencia de la humanidad ante este acontecimiento que es el que sostiene nuestra vida. No olvidemos, pues en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Reparamos, Señor, reparamos por el olvido, por la frialdad de muchos corazones nuestros, bautizados, que nos hemos olvidado de esta verdad y vivimos como sin esperanza, vivimos dudando, vivimos sometidos a la duda, sometidos al miedo. Clamamos al Señor misericordia. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Nos disponemos, hermanos, a meditar el primer misterio de nuestro Santo Rosario. La resurrección de nuestro Señor en este día tan especial, no lo olvides, verdaderamente Jesucristo ha resucitado. Aleluya, aleluya. Vamos a iniciar este primer misterio en latín y respondemos en español. Es un día especial. El latín es la lengua de la Iglesia Católica, poderosa para orar. Así que es un día especial y vamos a ofrecer la mitad de nuestras oraciones en latín y la siguiente parte siempre en español junto a todos ustedes. Padre Nostra, 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 ven Cristo y Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui murieribus, et benedictus frutus ven Cristo y Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedictus frutus ven Cristo y Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedictus frutus ven Cristo y Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedictus frutus ven Cristo y Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedictus frutus ven Cristo y Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedictus frutus ven Cristo y Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena dominus tecum, benedicta tu in murieribus, et benedictus frutus ventris tui yesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena dominus tecum, benedicta tu in murieribus, et benedictus frutus ventris tui yesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena dominus tecum, benedicta tu in murieribus, et benedictus frutus ventris tui yesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Patria, Filho, Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de vuestra infinita misericordia. Amén. Contemplemos el segundo misterio. Contemplamos, queridos hermanos, la ascensión de nuestro Señor resucitado al cielo y con él, tu vida y mi vida que ha sido levantada por el poder de su resurrección en esta noche santa. Iniciamos nosotros en latín y respondemos en español. Pater nostre esingile, santificieto no mentum, advenen reino en tu, fiat voluntas do secundent cielo e denterla. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutus ventris tui esus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutus ventris tui esus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutus ventris tui esus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutus ventris tui esus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutus ventris tui esus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutus ventris tui esus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutus ventris tui esus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutus ventris tui esus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutus ventris tui esus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutus ventris tui esus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. De vuestra infinita misericordia. Amén. Contemplemos el tercer misterio glorioso. Contemplamos la venida del Espíritu Santo, el espíritu precisamente del gozo, también de la Pascua. Siempre experimentamos continuas irrupciones del poder de Dios en nuestro corazón. Y en este día, de manera especial, se ha actualizado ese misterio que lo sentimos en nuestros hogares, en la fe de nuestra santa iglesia atólica. Cristo está vivo y el Espíritu Santo nos permite ser testigos de esta verdad en nuestra vida. Padre nuestro Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos permite ser testigos de esta verdad en nuestra vida. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Ave María, gracia plena, hominus tecum, benedicta tu murielius, et benedictus frutos ventris tuyues. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, hominus tecum, benedicta tu murielius, et benedictus frutos ventris tuyues. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, hominus tecum, benedicta tu murielius, et benedictus frutos ventris tuyues. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, hominus tecum, benedicta tu murielius, et benedictus frutos ventris tuyues. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, hominus tecum, benedicta tu murielius, et benedictus frutos ventris tuyues. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, hominus tecum, benedicta tu murielius, et benedictus frutos ventris tuyues. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, hominus tecum, benedicta tu murielius, et benedictus frutos ventris tuyues. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, hominus tecum, benedicta tu murielius, et benedictus frutos ventris tuyues. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, domino usted, con benedicta tu murielius, et benedictos frutos ventris tu y esos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, domino usted, con benedicta tu murielius, et benedictos frutos ventris tu y esos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de vuestra infinita misericordia. Amén. Contemplemos, queridos hermanos, en esta santa noche, el cuarto misterio glorioso. Contemplemos, queridos hermanos, la asunción de la Santísima Virgen María al cielo, nuestra Madre. La primera que experimenta estas gracias de la resurrección en su vida, en su existencia, ya es llevada precisamente por el poder de Dios, por los ángeles, a la presencia de la Trinidad Santa, allí junto a su Hijo, allí donde está el Rey, al lado, al lado, ha de estar precisamente la Reina, nuestra Madre asunta al cielo. Y queremos ofrecer este misterio de manera especial por las intenciones que estás colocando en el chat, en este momento, por esos seres queridos, por los cuales estás suplicando con fe en este día del triunfo de Dios, para que la intercesión de la Virgen María te alcance esas gracias que estás clamando. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, domino usted, con benedicta te murieribus, benedicta frutos ventris tuyesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, domino usted, con benedicta te murieribus, benedicta frutos ventris tuyesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, domino usted, con benedicto y murieribus, benedicto, frutos, ventris, tu y esos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, domino usted, con benedicto y murieribus, benedicto, frutos, ventris, tu y esos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, domino usted, con benedicto y murieribus, benedicto, frutos, ventristo y esos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, domino usted, con benedicto y murieribus, benedicto, frutos, ventristo y esos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu murieribus, benedicta frutos, benedicta tu yesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu murieribus, benedicta frutos, benedicta tu yesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, adómenos tecum, benedicta, tumoriaribus, benedicta, frutos ventris tuyos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados. Dios, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. De vuestra infinita misericordia. Amén. Contemplemos el quinto misterio glorioso. La coronación de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, como reina universal de todo lo creado. La reina, la madre de nuestro Rey, de nuestro Salvador, del Señor que ha vencido la muerte, que ha vencido el mundo, que ha vencido al maligno. Ella es la Madre bendita, nuestra Señora a quien nos consagramos. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos. Y en prueba de mi filial afecto, os consagro en esta noche mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser. Y ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo y posesión vuestra. Amén. Pater Nostra y es sin chel y santi fiché tu nombre en tu, advenia el reino en tu, fiat voluntas tu a secundin cielo en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Ave María, gracia plena, dominus tecum beneditatum murieribus, et beneditos frutus ventris tuyesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum beneditatum murieribus, et beneditos frutus ventris tuyesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum beneditatum murieribus, et beneditos frutus ventris tuyesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum beneditatum murieribus, et beneditos frutus ventris tuyesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum beneditatum murieribus, et beneditos frutus ventris tuyesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum beneditatum murierius, et beneditos frutos ventris tot jesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum beneditatum murierius, et beneditos frutos ventris tot jesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu murierius, et benedicta frutus ventris tuyesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu murierius, et benedicta frutus ventris tuyesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu murierius, et benedicta frutus ventris tuyesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Suplicamos ahora, queridos hermanos, por el Papa, por los obispos, los cardenales, suplicamos que vivan su servicio ministerial, nuestros sacerdotes, nuestros diáconos, precisamente sirviéndonos en la verdad, en la santidad y en el amor a Cristo. Pedimos esa gracia para todos los laicos como nosotros en la Santa Iglesia Católica, para que seamos fermento en la masa en medio de un mundo que necesita que seamos luz del mundo y sal de la tierra. Pedimos por todos nuestros pueblos para que el Señor nos otorgue la paz de su corazón, la paz que viene de Cristo, que esa paz sea posible en nuestros países latinoamericanos, centroamericanos, en toda América y en el mundo. La paz de Cristo en esta noche santa, por el poder de su Pascua, por el poder de su resurrección. Suplicamos también por todas las almas que se encuentran en el purgatorio, por estos hermanos, por los que hemos empezado a ofrecer este santo rosario en esta noche bendita y que ya se encuentran precisamente camino a la casa del Padre. Suplicamos que este santo rosario en el día de la santa Pascua, en la noche de la santa Pascua del Señor, les alcance el alivio, las gracias para estar precisamente ante la presencia del Padre cantando un himno a su misericordia. Suplicamos por las almas del purgatorio así y pedimos ante todo, queridos hermanos, por tu conversión, por nuestra conversión, por tu vida en santidad y nuestra vida en santidad, que el Señor nos permita valorar estos días que nos da de misericordia para vivir en su presencia. Esto lo suplicamos bajo la intercesión de nuestra Madre bendita y acogiendo la indulgencia que nos ofrece la Santa Iglesia Católica en el rezo de este santo rosario, por toda la familia espiritual de la Casa de la Misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh Príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita en el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos, que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. San José, ruega por nosotros, Santa Faustina, ruega por nosotros, Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros, San Juan Pablo II, ruega por nosotros, santos y santas del cielo, rueguen por nosotros, santos ángeles de Dios, rueguen por nosotros. Con el poder de Cristo resucitado, lo seguiremos haciendo todo en esta bendita noche, para la mayor gloria del Padre, para la mayor gloria de la Trinidad Santa y la salvación de las almas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, queremos agradecerles, agradecerles su presencia. Queremos invitarles a que le den me gusta a este momento de oración y que lo compartan, por favor, con todos sus contactos, sus conocidos. Y que, por favor, se suscriban a nuestro canal y lo recomienden con todos aquellos que ustedes saben necesitan de la palabra del Señor y de momentos de oración como este. Amor, le agradecemos a toda la familia de socios de la Casa de la Misericordia por su compañía, su aporte, su apoyo, su oración por nuestra gran familia espiritual. Queremos desearles una santa Pascua de resurrección, una muy feliz Pascua de resurrección de parte de toda la Casa de la Misericordia y de nuestra familia Fernández Méndez en el suroccidente de Bogotá. Y nos despedimos con nuestro grito de batalla. Jesús en ti confío. Bendiciones. Bendiciones.